Ante los casos de corrupción que han sonado en el estado hondureño en los últimos meses, en donde se ha señalado a altos exfuncionarios y quienes han buscado refugio en Nicaragua, actuales autoridades de gobierno han manifestado que alrededor de 44 miembros de la pasada administración del extraditado y expresidente Juan Orlando Hernández buscan refugio en este país centroamericano, con el objetivo de no enfrentar la justicia. Escenarios que ha dejado de un lado el Ministerio Público, según el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar. En caso de que sea así y siga la línea ya de estos dos exfuncionarios que ya tienen la nacionalidad, pues vemos que se han afianzado y se han consolidado redes internacionales de corrupción prácticamente, en donde ya Nicaragua, que no es un socio desconocido de estas malas prácticas, porque ya ha acogido a expresidentes salvadoreños, por ejemplo, también acusados por delitos por corrupción, y que esto no abona nada a la región. Entonces ahí es donde vemos ese detrimento grave que tiene el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y Guatemala y Nicaragua, que vemos que ha sido un país producto de esa falta de democracia también que tiene. Para el vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Hugo Noé Pino, la justicia debe actuar e investigar esos casos de corrupción, en donde se observa la participación de altos exfuncionarios. Pero hay que ver que antes de la conclusión del gobierno anterior, había múltiples acusaciones de actos irregulares en contra del pecurio gubernamental. Johanna Bermúdez, como miembro del Partido Nacional y actual diputada, asegura que quienes sostenían el poder en la pasada administración, el compromiso ha sido servir al país, afianzando que en Honduras se está dando una justicia sectaria, motivo por el cual exmiembros del gobierno están saliendo de la nación. Creo que la justicia debe ser justicia objetiva, no debe haber sectarismo, se debe respetar los derechos humanos y las cosas tienen que ser bien y cada hondureño es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eval Díaz, el hombre de confianza del ahora extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, junto a otro exsecretario, en los últimos días recibieron la nacionalidad nicaragüense, lo que ha sido fuertemente cuestionado, ya que estos estarían evitando la justicia hondureña, tras participar en grandes casos de corrupción en donde cientos de hondureños perdieron la vida a causa del COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó José Varela.